Esta noticia es presentada por Crisol Medical Center. Tu salud en primer lugar. Los accidentes caseros con fuego, agua o bebidas calientes de por medio aumentan cuando bajan las temperaturas. Conversamos con el capitán Paniagua del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Encarnación, que brindó consejos a la ciudadanía. Siempre en este tiempo, cuando llega el frío, suele ocurrir que este tipo de incidentes ocurren más seguidos. La ciudadanía debería tener un poco más cuidado en la utilización de la cocina. A veces nos descuidamos un poco y nos llevamos en cuenta también un poco la limpieza de algunos enseres. El tema de bracero es algo muy típico de nosotros los paraguayos y más con la pandemia y todas estas cosas. Entonces tenemos que tener en cuenta esas cosas. También otra cosa a tener en cuenta es la sobrecarga de las famosas zapatillas que se utilizan en las casas, en las empresas también. Entonces no sobrecargar esos artefactos. Hay veces que se compran de algunos lugares donde no garantizan el buen funcionamiento de esos equipos. Totalmente. Bueno, esto puede hacer que incluso se tenga un accidente un poco más grave, ¿verdad? Está fatal en este caso, Capitán. Sí, exactamente. Porque hay veces que cuando se alían la energía eléctrica y el agua, por ejemplo, pueden ocurrir accidentes fatales sin darnos cuenta. A veces nosotros manipulamos partes donde están energizadas con al haber tocado agua y eso puede acarrear graves problemas. En el caso de que ocurra un accidente casero con, en este caso, descarga eléctrica, ¿qué es lo que hay que hacer inmediatamente en la casa, Capitán? Y si es que la persona no está capacitada para dar una respuesta prehospitalaria en ese momento, activar automáticamente el sistema de emergencia, el 132, el 911, en nuestro caso los bomberos, el 0, 9, 8, 5, 700, 7, 12, el 24, 600, de la forma más rápida para que llegue la ayuda lo más rápido posible, Lorena. Si ocurre una quemadura en casa, acudir al médico inmediatamente, envolviendo la zona afectada con paños humedecidos en agua natural. Ante una emergencia, comunicarse al 132.